10. El número que ha representado la brillante trayectoria de Teófilo Cubillas. 10. El número que usó en el dorsal de su camiseta durante toda su carrera. 10. La cantidad de goles que marcó en los mundiales. Este hombre nacido el 8 de marzo de 1949, en su primera temporada como profesional. Fue máximo goleador con 19 tantos. Desde joven también era requerido por periodistas de todo el mundo. ¿Es una característica tirarse a media agua o es un delantero pleno? No tengo puesto fijo en la delantera ya que juego por todos los sectores del ataque del equipo peruano. A partir de los 19 años empezó a defender los colores de la selección nacional. Sobre los tantos que marcó en los mundiales, uno hay que recuerda con especial. El tercero que le hago a Bulgaria, en el primer triunfo del equipo peruano, o sea, me quedo con él por lo que significaba. El primer triunfo peruano en una Copa del Mundo y además lo que Perú vivía en ese momento. Vivía una tragedia y ese triunfo le devolvió alegría, le devolvió felicidad. 23 años de carrera acompañan al Nene, quien jugó además de Alianza Lima, en el Basel de Suiza. Puerto de Portugal, donde marcó 65 goles en 108 partidos. Y en el Strikers de Estados Unidos, en la Liga de las Estrellas. Pero en su carrera hay hechos que lo llenan de orgullo. Haber sido elegido dentro de los 100 mejores de los 100 años de FIJO, creo que es un privilegio. Me siento un agradecido de carambas, de poder formar parte de ese grupo de élite. Cubillas avanzó hasta los cuartos de final con la Selección Nacional en México 70 y Argentina 78, anunciando su retiro de la actividad en 1986. Sin embargo, un año después debió regresar a las canchas, tras el terrible accidente aéreo, donde murieron los integrantes del plantel victoriano. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol le agregaría un nuevo reconocimiento al considerarlo, con 268 goles y 469 partidos, como uno de los mediocampistas más goleadores, superando a futbolistas de la talla de Platinín, Bayo, Rivaldo y el mismísimo Maradona. Cubillas por su clase, dentro y fuera del campo, sin duda, es uno de los ídolos deportivos. ¡Gracias!